Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy vengo a compartirles un mensaje dado por San Miguel Arcángel a un instrumento de Lima, Perú. Cabe recalcar que tenemos permiso de su director espiritual para pasar este mensaje. El mensaje fue dado ayer 22 de septiembre del 2022 por la noche. El mensaje dice así. Estaba en oración cuando el Espíritu de Dios se apoderó de mí, y el Espíritu de Dios me mostró en una visión un gran sismo. Vi un gran terror. Vi personas en el suelo de rodillas pidiendo a Dios misericordia. La tierra se abrió. Había un gran hoyo. Un terrorífico hoyo. Muy grande. Nunca antes vi algo así. Y fue cuando apareció una gran manifestación en el cielo. En ese momento apareció San Miguel Arcángel y me dijo. Gloria a Dios en los cielos. El resplandor de su gloria viene a todos los hombres. Yo San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, te digo que la vida del hombre es tan corta comparada con la eternidad. Busquen lo verdadero y dejen las cosas materiales que no sirven para nada. Las manifestaciones de Dios están por todo el mundo. Son sus últimos llamados. Pero a pesar de lo hermoso que son estas manifestaciones, nadie les presta atención y se pierden en las cosas del mundo. Preparen su alma. Sellen sus casas. Purifiquen sus alimentos con agua. Si van solos por un camino, oren en lenguas. El Espíritu de Dios los protegerá de todo mal. Un gran dolor vendrá a la iglesia, ocasionado por los seguidores del inicuo. Muchos consagrados entregarán su vida al cambio, al modernismo. Seguirán el plan del maligno. La verdadera doctrina será perseguida y muchos se alejarán de la fe. Los inocentes claman justicia y la tierra escuchará. Se sacudirá como nunca antes. Vuelvan a Dios y conviértanse. Oren, hagan ayunos y penitencia. No tienen idea de lo que vendrá. Es momento de predicar la buena nueva, de tener valor y de ser valientes, porque la batalla será grande. Revístanse de las armaduras que les dio mi Señor y lleven en sus manos el rosario de mi Señora Celestial, porque servirá demasiado en estos tiempos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como el Altísimo? Nadie como el Altísimo. ¿Quién como el Soberano? Nadie como el Soberano. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mientras me decía eso, San Miguel Arcángel se perdía en el firmamento.